La reina Leticia hizo acto de presencia en varios actos en 2018, y una de las cosas que llamó la A. Atención es que no repitió atuendos, ni zapatos, ni nada, aunque es un miembro de la realeza y es común verles con atuendos de lo más lujosos, se están volviendo noticia y corriendo por las redes sociales los lujos que se da Leticia e incluso están siendo llamados caprichos. Niña rica y caprichosa, le han dicho por utilizar 89 pares de zapatos en 2018, y más de 300 desde 2004, cuando se casó. La nueva «obsesión» de Doña Leticia es... Combinar el bolso y los zapatos con la misma tela, ¿qué os parece? Todo de atmegritos. Leticia Ortiz se ha gastado 361.906 euros en ropa desde que es reina en 2017, la monarca destinó todo su... Sueldo, 130.000 euros, en hausers con vestidos, conjuntos, zapatos y muchas joyas. República Yaw, heart https colon slash slash t dot co slash rkhjk4qwhj. Republicano Heart, at miércoles repubble, January 24, 2018 una vergüenza. Esposa, con zapatos, 267 euros, más los pendientes casi 900 euros. El doble que cobra una pobre viuda esta señora. Se lo gasta para una cena. No tienen respeto al pobre subdito. pic.twitter.com barra cemo 4q3 lfeid urdin irratiafrance arroba urdin urdin november 28. 2.800 de bolsos, caprichos concedidos por el rey sus marcas favoritas son Marit Pedro del Hierro, Carolina Herrera y Steve Madden, pero faltan los bolsos, ofrecen 60.000 pesos por entregar a quien mató a puñaladas a perritos se dice. Que hay hasta 200 en su armario, y con comentarios como, vergüenza, se, culpa al rey por permitir esa cantidad. De lujos en un mundo donde sabemos, hay terribles crisis. Con información de la verdad y agencias. ¡Suscríbete al canal!